que tal amigos como están todos y todas el día de hoy espero que estén muy bien yo soy marco de y esto es a lo chino ya tenía mucho tiempo que no grababa vídeo que negrita les presento a la negra el día de hoy les traigo un vídeo un poquito diferente compramos un producto en corea y día de hoy vamos a hacer un unboxing vamos a abrir la caja les voy a presentar el producto me pareció estupendo cuando lo conocí es un producto de philip morris una compañía internacional que produce de cigarrillos y pues es una tecnología japonesa así es que esto es a lo chino vamos a iniciar el vídeo les pido que si no están suscritos y quieren saber más de china se suscriban y pónganle un clic en la campanita de las notificaciones para que puedan estar viendo más vídeos relacionados con china bueno pues este es el producto les presento aicos que es un producto muy novedoso el producto de novedad verdad más que nada pase le compre el producto de novedad el nuevo aicos es básicamente un cigarro electrónico que tiene una forma diferente de quemar el tabaco básicamente lo calienta y lo vaporiza en lugar de de quemarlo y generar humo de esta manera estaba leyendo en la página oficial de aicos o y cos en español que cuando no se quema el tabaco pues la nicotina te hace menos daño y al final del día pues tienes menos impactos a la salud fumando con este dispositivo me costó 97 dólares quiero dejar de fumar y pues lo compramos es este si lo ven la verdad es que es un son pronto interesante vamos a abrirlo ya estoy aquí preparado y empezamos pues 97 dólares para los de méxico son aproximadamente dos mil pesos yo creo hago el cálculo a 20 pero dícese que te ayuda a que te haga menos daño el tabaco no para los que no saben también philly morris es la compañía que produce malboro mira qué bonito acá y este es el producto pueden verlo por aquí la verdad es que es un producto de entonces es un lujo contra el bluetooth y la caja pues trae también algunos accesorios que vamos a ir viendo bueno básicamente este es el cargador y es en donde vamos a introducir nuestro cigarrillo que es este este nuestro cigarrito quiero que lo vean quiero que lo aprecien es color azul marino aquí básicamente activas el bluetooth lo prendes y lo abres entonces al momento de abrirlo lo introduces de esta manera y listo ahí tienes tu cigarro electrónico y estos son los cigarrillos ahorita vamos a abrirlos para hacer una prueba vamos a ver qué más tiene la caja tiene un cargador un cable con adaptador usb y es un cargador simple de android estos son los limpiadores y tienes acá es para limpiar la verdad es que no sé cómo funcione esto pero vamos a probar lo que les parece seguramente va a tener algo de batería ahí prendió mientras se carga un ratito vamos a a proceder a abrir los cigarrillos que son son especiales para este para este dispositivo son chiquitos y básicamente igual que un cigarro pero mini 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 este es el cigarro y como pueden observar es tabaco también pero es un poco diferente entonces ya presiones el botón se abre la pila sacas tu cigarro y la parte del tabaco va aquí tienes que presionarlo por dos segundos tres y que es cuando se queda prendida la luz ya puedes empezar a fumar cuánto te dura cuando cambie de color la batería la lucecita perdón ya sabes ya sabes ya sabes que que se acabó el tabaco vamos a ver de eso se trata este es el lycos con este dispositivo vas a dejar de fumar y mientras estés fumándolo pues te va a hacer mucho menos daño casi igual que fumar es lo mismo la verdad está bastante bueno me gustó todo sea por dejar de fumar o por ser de caché verdad la verdad está bastante bueno me gusta el sabor está rico y ya pues así estás fumando no lo que hace es calentar a un punto en el que puedas fumar pero sin quemar el tabaco entonces no está generando humo todo el tiempo y esto es es como fumar igual que un cigarro nada más que no sabe igual que un malboro pero sabe mucho mejor que un que un cigarro electrónico de los que le pones aceite la verdad es que está bastante bueno esto es el lycos tecnología japonesa déjenme un comentario que les pareció este nuevo producto si conocen algunos otros dispositivos para para dejar de fumar o para buscar alternativas diferentes para fumar déjenlo en la parte de los comentarios suscríbanse déjenme su like manita arriba y nos vemos en el próximo vídeo yo soy marco de ella es la negra y les mandamos un abrazo y